Siéntate confortablemente, manteniendo la espalda derecha. Afloja tu cintura de cualquier opresión por suave que esta ahora te parezca. La barbilla recogida, la cabeza alineada con el tronco, la lengua apoyada en el paladar, comienza a respirar lenta y profundamente. Recuerda que los pulmones son capaces de albergar tres litros de aire, y sin embargo, cuando se respira con normalidad tan solo se aspira medio litro. La barbilla recogida, la cabeza alineada con el tronco, la cabeza alineada con el tronco, la cabeza alineada con el tronco. Observas el curso de tu respiración. Abre bien tus clavículas. Sientes tu abdomen flexible. Lugar desde el que comienzas a ascender mediante la inspiración del aire. Luego siente como liberas todo el aire, hasta sentir el vacío total de tus pulmones. Tomas el aire de manera natural, y sin embargo ahora lo sueltas de manera lenta y uniforme, haciendo algo más larga la exhalación. A lo largo de cada exhalación. También sientes como se aflojan más y más los músculos de tu cuerpo. Siente el peso del mismo. Sientes tu rostro relajado. Tu mandíbula se aflojan más y más. Tus manos sueltas. Observa como tu mente se mantiene despierta, lúcida y atenta, conforme tu cuerpo descansa y se relaja. Cada respiración disuelve más y más tus preocupaciones y tensiones. Tus emociones son cada vez más apacibles y serenas. Tu mente se aquieta cada vez más, mientras te recreas en la respiración. Respirar, 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 espíritu. Todas estas luces han desculpas esas luces. En el común center se enfocase en線as de la Voz. Son Maya. Son Nav pumped. Música Ahora, vas a respirar normalmente para realizar un ejercicio de adiestramiento de la atención. Para lo cual vas a enfocar tu mente en la práctica de contar interiormente cada respiración completa del 1 al 10. Música Cada vez que expulses el aire, cuenta. Y cuando llegues al número 10, vuelves de nuevo a comenzar a contar desde el número 1, hasta finalizar otra serie de 10, y así sucesivamente. Contempla y siente cada respiración. Pero si en el transcurso de este proceso de consciencia te das cuenta de que tu atención se despista, siguiendo el curso de algún pensamiento travieso, comienza de nuevo por el número 1. Una y otra vez, sin prisa, respirando de forma natural por la nariz, sin modificar intencionalmente el ritmo respiratorio. Comienza ahora. Música 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 Y ahora toma una respiración profunda, y enfoca tu atención en la respiración 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 en la respiración. Música Música Sin intervenir observa todos los procesos mentales que van discurriendo por tu espacio, de consciencia. Música Música No te impliques ni para crear pensamientos ni para eliminarlos. Música Música Observa como atento y ecuánime testigo tus pensamientos sin juzgar ni analizar, sin aprobar o desaprobar. Música 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 Eres un espectador implacablemente atento y desapasionado de aquello que va desfilando por tu mente. Permaneces en atención a todos los procesos que como surgen, se desvanecen en tu escenario mental. Recuerdos, fantasías, planes. Eres un espectador ecuánime e imperturbable testigo de tu mente. Eres pura contemplación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si de pronto te das cuenta de que algún pensamiento ha despistado tu atención siguiendo su curso, vuelve una y otra vez al punto central de observación, observando cómo tus pensamientos, cómo vienen, se van mientras tú permaneces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!